...integrantes de la Comisión de Inicio Permanente de Religios Médicos, Seguridad e Higiene del Municipio de Tornada. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal. Siendo las 12.15 minutos de este miércoles 23 de agosto de 2023, damos inicio y en cumplimiento con el primer punto de la orden de guía, solicito al Secretario Técnico, nombre y lista de asistencia. Para dar cuenta de la notificación por parte de la Regidora Rocío, quien nos notifica que por temas de agenda no ha alcanzado a asistir, no ha alcanzado a llegar a asistir a la Comisión. Gracias. 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 ¿Qué punto de vista refiere a la lectura de la acta de la sesión anterior del reciente de julio y aprobación en su caso? Somento a consideración, regidores y regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se acuerde el contenido de la minuta anterior, en relación a que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su permisión y el reciente aprobarse para estar levantando su mano. ¿Se presenta el informe que se aprobó la movida ayer? Pasamos al siguiente punto de vista referente al dictado final del acuerdo 562, para su votación y aprobación de la norma oficial 046-SSA2-2005, por violencia familiar, sexual, contra las mujeres, criterios de prevención y detención, su objetivo es que se garanticen y que adquieran los objetivos necesarios para su movimiento, en la entrega de profilácticos médicos para la atención temprana, en el caso de violencia sexual, urgencia médica, que adquieran la atención mediana. Gracias. Gracias. En este tema, pues, nosotros ya nos vamos a ampliar un poquito para lo que están comunicadas en el conjunto de nuestro trabajo con la Comisión de Hacienda y también como invitada tenemos a la regidora que presentó la iniciativa de la norma 046 de su aplicación en el municipio. Les mandamos una propuesta por parte de la Comisión de Salud, que no es la definitiva, es solamente una propuesta para que ustedes analizaran, la vieran y verificaran si es aprobada o no, y al mismo tiempo pedirles que nos hicieran llegar sus propuestas o observaciones. En esta mesa lo que se pretende es que podamos ya llegar a un acuerdo de cómo poder llevar a cabo y concluir el dictamen final para esta iniciativa. Algo platicé con la profesora Celia, que sí tenía algunas observaciones y que hiciera un tema delicado, por lo que sí se tenía que hacer un análisis profundo del tema. Entonces creo que ahorita ya es el momento, el momento de poder hacer las aportaciones, hemos estado recibiendo algunas y poder ya hacer un proyecto ya más definido del tema. Entonces si alguien tiene gusto de la voz, por favor. Bueno, su servidora, con el equipo de asesores, mandamos una propuesta. El tema es clarificar los alcances que estaría trabajando en principio, que nada más sería el tema de manera preventiva sobre las 122 horas transcurridas a partir del suceso, que quedara muy claro en los puntos de visión digital y la instrucción al profesorero y la instrucción del Instituto de la UNED para el tema de acompañamiento. Entonces, nada más es lo único que se les pidió. En la exposición de motivos y el cuerpo del escrito, se hace la narración de por qué justificamos y desear estos datos a la iniciativa. Por ahí también los asesores de la ciudad de la Liliana hicieron unas aportaciones y se incluyó la iniciativa. Entonces nos gustaría que en estos términos, como quedó especificado, ustedes tuvieran a bien ponerlo a consideración. Y creo que ya se los hicieron yo. Y si quiere darle lectura a su decisión, para que nos diga si estamos de acuerdo en cómo está la respuesta de la iniciativa. En la propuesta de la iniciativa de la CELIA, en el dictamen general se aprueba implementar los servicios de información y prevención de los mecanismos de atención a las víctimas de violencia sexual a la mujer con fuerza norma 046 de violencia familiar sexual contra los mecanismos de violencia sexual contra los mecanismos de violencia sexual contra los servicios de salud municipales, cruz muebles del municipio únicamente en un periodo preventivo dentro de las 120 horas transcurridos a partir de sucesos de la violencia que fue objeto de la víctima. Punto número 2. Se instruye un tesorero municipal para que considere en la preparación del proyecto de presupuestos de ingresos del ejercicio fiscal 2024 a la prevención necesaria con recursos para apoyar el programa de atención a víctimas de violencia sexual a la mujer. El proyecto ha denominado no a una oficial mexicana 046 a través de los servicios médicos y municipales. Punto número 3. Se instruye al coordinador del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad para que se entienda lo estructurado de la norma 046 en los términos presentes del presente y clave y actúen conforme a lo establecido del Código Nacional de Procesión de estos canales. Punto número 4. Se notifique al titular del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco y a la Secretaría de Salud Jalisco para que a través de estas instancias se realicen las gestiones necesarias para la suscripción del convenio de colaboración que dé cumplimiento a cabo al presente acuerdo que sucederá a posteriori. Otro quinto y por último que propone la reacción seria es faculte al Presidente Municipal, Secretario General, y cinco, para que se suscriba a la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. Bien, realmente he hecho unas propuestas que el día de hoy ya por la madrugada nos guiaron la última versión, donde se modifica la propuesta número 4, donde inicialmente se había tomado en cuenta con la propuesta que había hecho en un servidor, pero hoy ya se modificó, y bueno mi propuesta es precisamente que se modifique el cuarto, se agreguen un quinto y un sexto, y si me permite darle lectura, en el cuarto punto yo propongo que se notifique al titular del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, para que a través de estas instancias se realicen las gestiones necesarias para la suscripción de los convenios de colaboración que den cumplimiento, cabal cumplimiento al presente acuerdo. Quinto, se aprueba celebrar convenios de colaboración para la capacitación, seguimiento, prevención y atención a personas víctimas de violencia sexual con la Secretaría de Salud Jalisco. Quinto, perdón sexto, se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo. Gracias. 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 Con su permiso, compañeros, compañeros de la mesa. Quiero entenderle, porque es un tema que se va a socializar y que es parte de las facultades que nos corresponde como Centro de Mediación, en ese sentido, en su momento vamos a tener intervención. Quiero entender que las propuestas, doctora Celia, es anexar tres propuestas, establecerlas de una forma puntual para que queden claras en el sentido del objeto que usted mencionaba. Y el síndico, el señor síndico, anexar un sexto punto, pero ponerlo en orden conforme a las propuestas que se hizo en la red de obra. Y en lo que usted es narrativo, porque sí se tiene, pero falta en el orden aclararlo con establecerlo. Y un sexto punto de la representación usted con Priscila, que a través de los hallazgos, un séptimo punto como punto de esta iniciativa que se va de alguna manera a formalizar, pero que queden en ese orden para que haya una redacción en ese sentido, secretario. Gracias. Gracias. Sí, para la instrucción del orden. Claro, debe tener un orden totalmente lógico y jurídico. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuándo? No, no, no. Ya estuvimos trabajando con los asesores y ya le mandamos las observaciones a licenciadores. Entonces ya las observaciones están dentro de ti también. Excelente. Gracias. De igual manera, en el tema de adquirir los kits, yo haría la propuesta de que se acudiera también tanto al Codecida como al Codecida, que son instancias que también puedan tener los kits y los puedan proporcionar, buscando la posibilidad de que en el municipio no hay ojo, tal vez los podamos encontrar en el Codecida y en el Codecida. Sí, porque probablemente a lo mejor están en el Codecida. Sobre todo porque, bueno, la persona desconozco si tiene alguna calucidad y no vaya a ser que las kits, que posiblemente puedan no utilizarse, se escriban, tal vez, digo, va a ser la pena explorar la posibilidad, insisto, con el Codecida y con el Codecida si ellos tienen los kits y que los puedan proporcionar y que los puedan también tener en el Codecida. Si hay la disposición de donar, lo hicimos. ¿Puedo que esa información o esa calidad de poder gestionar y ver ese tema con el estatal de la universidad que sucede en la comunidad? Para evitar precisamente una derogación por parte del municipio, si se trata de estar en los de manera federal. El estatal, vamos a manejarlo. En el municipal, aquí en la región sanitaria, es imposible. Si tienen ellos, pero para uso local, no. Ahora, yo hablaba del síndico de la posibilidad de que hubiera, no sé, bastantes kits. No es necesario porque tuviéramos un kit por unidad, sería suficiente. Básicamente, pensando en que es muy caro y que tendría una fecha de calucidad, pues, no muy larga. ¿Por medicamento? Por medicamento. Pues, tal vez... Pero, yo me refería a que hubiéramos un stock mínimo de uno por unidad. ¿Sí? La verdad, últimamente no hemos tenido casos en las... Yo, yo, miren, perdón, perdón, pero sí hicieron ese tema, este, porque... El tema ha sido dedicado. Entonces, si tenemos un kit por unidad, y llega una persona, el siguiente día te llega otra y ya la vas a canalizar a otro lado, porque no lo tenemos. No. Nosotros, en cuestiones de urgencias, últimamente no hemos tenido. Y esto, estoy hablando de ocho meses para acá, ¿no? Sí, doctora. ¿Cómo? Yo sí considero que sería importante hacer énfasis en que se adquieran los propios del municipio, ya que los que tienen como SIDA o el gobierno del estado, este, se tienen que usar dentro de las propias instalaciones. Y ellos tienen también sus propios mecanismos. Entonces, si vamos a trabajar con ellos, lo ideal sería, que es lo que se hace actualmente, que se canaliza a las personas. Pero si ya se está trabajando en una iniciativa para que el gobierno municipal cumpla con esta norma, lo ideal es que tengamos los propios. Eso es lo ideal, porque de otra manera, lo que se está haciendo, lo que se buscaría hacer, mediante algún acuerdo, pues es lo que ya se está haciendo actualmente, este, como se está trabajando ahorita. Y hablando de alguna estadística, les comento, en el Instituto de la Mujer, este año hemos atendido cinco casos de violación que hemos derivado de esta norma. Y que, aparte, perdón, ¿se cumpliste la norma? Sí, con la norma, sí. Si se cumple, se les da la información de lo que tiene derecho de acuerdo a la norma, y se canaliza inmediatamente para que se le den los propios políticos antes de las 72 horas, y posteriormente ya la misma institución a donde se le canaliza, tiene que cumplir también con lo posterior. Ya lo que hacemos nosotros es darle seguimiento para que se le dé, efectivamente, asegurarnos de que esta institución, a donde se le derivó, le dé la atención y cumpla con sus derechos. Bueno, comentarle nada más que dentro del dictamen final, ya se está dando, que se está considerando que el municipio tenga, porque en el dictamen final ya está incluido, eso va a quedar ya establecido, que el propio municipio debe de tener, porque por ahí va la inquietud del director de servicios médicos de que son muy caros y de que a lo mejor con uno que tuviéramos por cada una de las unidades. Yo considero que no puede ser uno, yo creo que cuando menos deben de ser dos, por cada unidad, que lo pudieron tener como un mínimo. Como una emergencia, porque de todos modos hay la instancia adecuada, que es cohesida, o para que puedan discutir el plan que correspondiente, pero sería por cuestiones de emergencia. Recuerden que nosotros como servicios médicos somos un ente de emergencia, porque exclusivamente de emergencia. Y como dice la regidora, digo, la directora del Instituto de la Mujer, si han tenido casos, pero los han canalizado, pero nunca han llegado como emergencia. Eso nada más es lo que quiero puntualizar. Sí, gracias. Se han canalizado precisamente a la Secretaría de Salud de Lisco, porque sabemos que todavía no contábamos, ya estábamos, habíamos tenido contacto con el director Rafa, y él nos decía que todavía no se contaban, entonces para evitar la revictimización de la chica de día para acá, inmediatamente la canalizábamos a un lugar donde nosotros sabíamos, de hecho hablábamos antes de mandarla, donde nosotros supiéramos que contaran con todo lo que se necesita para cumplir con esta norma. ¿Y si se han parido? Con permiso, Presidenta. Fíjense en el análisis de lo que expone la mayoría de ustedes. Llevo a la siguiente conclusión, que está planada dentro de la propuesta de la norma. Un elemento que se circula a todos ustedes en el gobierno de la República, es homologar un trato, homologar un trato, homologar una sola acción, homologar una forma, porque cada uno de nosotros en nuestra universidad, hemos tenido a la mejor intervención, y hemos actuado de una forma en nuestra, a nuestro entender o nuestra lógica, algunos de los del término político, otros del término social, pero no hay una homologación en la intervención de los líderes, como vemos cuando dice la directora, que hay una revictimización. ¿Por qué? Porque nosotros y la delegación PAPA recibimos dos situaciones que se nos hizo muy complicado y los canalizamos a las ciudadanías, para que intervinieran, establecieran, y se lo hacen los colombianos, pero como autoridad no hay un protocolo que se tenga que establecer que es esta, el objeto principal, el protocolo de la identificación de parte del tema y en lo que se está plantando, ¿no? de los protocolos, el protocolo de la universidad, los propiedores, los sectores, para que tuvieran un protocolo y están diciendo la redundancia, como gobierno, que era lo que decía la República Nacional, para que no haya una duda, desde dónde se le alcance, y no verlo desde un punto de vista, un único punto de vista social, porque todos ustedes son una sociedad social en la comunidad, Entonces, hay que ver con cuáles son los míticos, los míticos, los míticos y la aprobación de los míticos y presencia. Agregamos también el punto 7 por parte de la legislatura Priscila, del tema de difusión, para hacerlo complementario, nos llevamos el compromiso, tanto directores de servicios médicos, para tener esa conexión con Priscila, para ver este tema, y de manera, pues, siempre lo hemos estado con lo que vamos a reafirmar, el tema de estar pendientes de lo que se necesita en las unidades médicas, como parte de la Comisión, como Presidenta de la Comisión de Salud, y los integrantes, de estar pendientes de que no nos hagan falta estos clientes, atención, y pedido. No sé si hay algún otro tema que se me haya salido, porque no, ¿verdad? Entonces, lo podemos aprobar, y lo hacemos, lo redactamos, y se lo hacemos llegar, y para la firma. Bueno, lo podemos votar entonces en este momento. ¿Quién está a favor, a favor, a favor de empezar a levantarnos manos? ¿Quién está a favor, a favor de empezar a levantarnos manos? De ya, porque la rama quería que se agregaran, y pedí este, que trajeran lo del presupuesto que se, y del gasto que nos inscrita, y nada más es agregarme eso, ¿no? Sí, y si, y si, el día se va a continuar para el 2024, y también se consiste una parte de presión para, este, el para, no sé, que se vea, por fin, el para, y se vea. ¿En cuánto? Nada más se vea. ¿En qué? Lo mismo es en la que, en la que se ha pasado, pero no lo tengo aquí, pero en el rango no llega, este, por eso lo que digo. Nada más, ¿legarías eso? Sí, por eso, sí, 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 sí. Sí, para allá podemos, por eso. Sí, para allá podemos, por eso. ¿Ya le tenían? Sí, se ponen votar y hasta los lados de llegar para que, hermano. ¿Hacen? Sí, nada más unas observaciones con su cliente, ¿es? ¿En qué? Sí, claro, haciendo sus principios, tomando en cuenta las observaciones y abregando los puntos que cada uno ha contado. ¿Se ponen? Entonces, ¿se ponen votar? Bueno, aprobado por la sesión. ¿Ya me ha hecho? Ok. Bueno, pues, para dar seguimiento a la sesión ordinaria, bueno, todos los invitados, que comprendemos el tema, si me gustan quedarse, son bienvenidos. Gracias. 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 Ahora sí, que pongan la música. Gracias. 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 Gracias.